Son los últimos estertores, las pataletas de ahogado que está dando el aprofijimorismo. El ex-conocista de la República, Ferio Otaro Peñaranda, señaló que el Partido Aprisa Peruano y Fuerza Popular son los que más pierden con los cuestionamientos y desaciertos del fiscal de la Nación, que era el único que les quedaba en este poder del Estado. Que toda su vida controló el Poder Judicial y el Ministerio Público. Chavarri es el último de los aprofijimoristas que ocupan un cargo importante. Creo que sus marchas y contramarchas dicen mucho de un fiscal de la Nación, pero además es una persona que está en sus antecedentes. No basta de que haya repuesto a los fiscales en sus cargos. Él debe dejar la Fiscalía de la Nación y además recuerden que es fiscal supremo con otros dos fiscales. Ferio Tárula indicó además que el estado de emergencia planteado por el gobierno central debe de buscar en sacar a todos los fiscales supremos que mucho daño le hicieron a la entidad. Y ellos obviamente tienen que ser separados del Ministerio Público. Por eso la reorganización que ha planteado el presidente Vizcarra debe ir hasta las últimas consecuencias y limpiarse la fiscalía de la Nación de estos malos elementos. Otaro Lapeñarana dijo también que el Congreso de la República debe de actuar con rapidez para iniciar con este proceso de emergencia. Y los dirigentes del APRA y el fujimorismo se quieren lavar las manos indicando que apoyan el proceso de emergencia en el Ministerio Público, indicó. Porque esto no puede continuar así. Más aún, si el fiscal de la Nación ha sido denunciado penalmente por los propios fiscales. Por supuesto, vínculos con la banda de los Cuellos Blancos. La lideresa de Fuerza Popular ha manifestado a través de su tuit que debe de apoyar su bancada. ¿Cuál es su...? Intrascendente. Porque el APRA y el fujimorismo han protegido a Chávarri. Son colombroños, son parte de la misma alianza. Y hoy día al ver que ya es imposible protegerlos, se quieren lavar las manos. Es innecesario y trascendente. Pero pinta en cuerpo y alma al fujimorismo. Hasta en las peores bandas hay lealtad entre bandoleros. Aquí ni siquiera hay lealtad. ¿Nos han hecho lo mismo? Por eso. Porque los he escuchado a las que estén en Mulder en conferencia de prensa. ¿Y ya no se denuncian? Ven que ya no pueden sostenerlo y se pretenden lavar las manos. Creo que muy tarde.